Lo que hay que informar es, ¿qué pasó con la esposa de Luis Fonsi? Se espera que en menos de cuatro semanas se dé el nacimiento de este pequeño o pequeña, porque aún desconocemos cuál es el sexo de este niño. Lo que sí a nosotros nos sorprendió muchísimo fue el hecho de que todavía Agueda no había viajado. ¿Te acuerdas que le había comentado a Danja Figueroa que los médicos le habían recomendado que no hiciera viajes porque podía poner el embarazo en alto riesgo? Pues déjenme contarle que hoy Luis Fonsi reacciona a nuestras preguntas y nos dice que ella no puede viajar porque tuvo fuertes contracciones que la llevaron al hospital. ¡Guau! ¿Vas a pasar la semana de Acción de Gracias aquí en Puerto Rico o te regresas a los Estados Unidos con tu familia? Me regreso justo para Thanksgiving para pasar allí en familia y estar con mis papás y mis hermanos y mi esposa, pero vine unos días aquí a unas reuniones y hay unos ensayos, así que... Bien, aquí, un poquito... ¿Cómo va ese embarazo de Agueda? Porque vimos que aún no han querido anunciar el sexo del bebé. Queremos que sea al antiguo, así que nos sorprenda. Ah, ¿ustedes todavía desconocen cuál es el sexo del bebé? Sabemos, no sabemos, no queremos saber. No, si no lo compartías, pero no queremos saber. Ella no quiere saber, en realidad yo me estoy volviendo loco, pero ella no quiere saber, entonces vamos a esperar a ver qué será. Voy a preguntarte por qué es lo que quiere Mika. ¿Qué hermanito quiere o una hermanita? Ella ahora mismo lo que quiere es un perro, entonces yo le pregunto y ella me dice, I want a puppy. Entonces, no, no, cambia, cambia. Algunas veces dice niña, algunas veces dice niño, algunas veces dice perro, gato, pero ella todavía no lo comprende mucho, pero yo creo que se va a sorprender. ¿Sabemos que el pasado viaje a ella no le permitieron que volara contigo? ¿Todavía tienen esos reparos? Sabemos que aquí está la infección, el brote del Zika, y pues me imagino que eso es una de las situaciones que ustedes quieren prevenir. Es, por supuesto, que no se está cuidando del Zika, pero esa no fue la razón por qué no viajó. Se supone que no se puede ya montar a un avión, está teniendo contracciones prepartos. Ya hemos ido varias veces al hospital, gracias a Dios no ha sido nada grave, pero sí el doctor le dijo que no se puede mover, no puede caminar mucho, así que está en casa haciendo lo menos posible. ¿Con sí se le diagnosticó a ella con un embarazo de alto riesgo? No creo que se puede decir que es alto riesgo, la realidad, lo que sí es que está teniendo muchas contracciones, y entonces el doctor le dijo, mira, mientras más tranquilita mejor, tomando mucha agua, no te puedo decir que es algo de alto riesgo, gracias a Dios. Hasta ahora todo bien, y esperemos que papá Dios nos regale un niño sanito. Oh, y con mucha salud. Es lo más importante.